La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días de nuestro torneo La Cueva de Arena en San Pedro Jalostó. En esta ocasión les damos la bienvenida a los estudiantes de Francia, por ahí se llaman así. Al equipo de San Francisco, también, también a los muchachos. Bienvenidos Luis, muchachos de Francia. Bueno, en esta ocasión nos hace el honor de iniciar de manera deportiva, nos hace Luis el favor de invitarnos a, creo que todos lo conocen muchachos, Pájaro Ríos, un estudiador profesional, que nos va a hacer el honor de darnos la patada de mirar, junto con el presidente de nuestro pueblo, el señor Franco Enrique Espio. Por favor, me puede presentar acá. Este presidente del pueblo, y así el delegado también de nuestro pueblo, Luis. Son las personas que nos representan en este tiempo en nuestro pueblo San Pedro Jalostó. Le damos inicio con la patada inicial a nuestro evento en 2017, La Cueva de Arena. Venga, pájaro. Venga, venga. Venga, venga, venga. Bravo, bravo. Gracias. Se pueden acercar, por favor, muchachos. Gracias. Enhorabuena por seguir en el deporte. También fuimos futbolistas en nuestra época, de jóvenes. Pero con lealtad. A ver, todos acá. Ya. Pero por aquí, vamos a ver. Gracias.